buenas tardes seguimos a 30 de septiembre de 2025 aquí en la campiña sur de badajoz este olivar el mismo del anterior vídeo a 7 x 7 más o menos al trebolillo es una finca con un suelo corto es una roca volcánica con poquito fondo y el suelo arcilloso es tan ecológico que abre grietas y luego la tierra tiene muy poquito fondo estos olivos cuando cuando vine hace unos años estaban más grandes tenía una formación como para verdeo con las cruces muy bajas veis que tenía aquí la cruz tenía la cruz a la altura de la rodilla y el podador que amiguete compañero que también me echa algún capote la poda miguel bautista pues lo fue reduciendo y formando tal como está y ahora voy a enseñar la curiosidad esta finca dirá y son olivos muy chicos o la tierra no puede con más aquí la precipitación media no llega a 400 litros se queda por 400 este año como en el anterior vídeo 600 y pico un 50% más mirad con esta precipitación con la media este año pasado estaban muy buenos bancos de chartas como vuelven hasta este año están cosecha mediados mira este individuo en concreto que está grandecito mirar el calibre de la aceituna vale este olivo pues el verano lo ha pasado relativamente bien el hueso de su tamaño no tiene una aceituna escandalosa pero está bien desde el punto de vista del verdeo no vale pero desde el punto de vista de molinos y el hueso lo hizo a su tamaño el verano lo ha aguantado al límite ahora han caído 10 litros que ha caído este fin de semana pero vamos a eso no se nota la tierra vamos a ver otro que está más pequeño por ejemplo este está más pequeño y tiene aquí una plaza toro pae mira como la aceituna está más gorda este estaría ya en el límite de casi casi verdeal estaría en el límite de la casi verdeal y mirar que a este se le ve un poquito de caída de price el de antes no tenía ninguna éste ya tiene algunas de caída de price y ahora en la servida este en la poda se escapó se ha podado se le escapó vamos a ver cómo está mirar que está mucho más grande aceituna sí que tiene que piezas tiene un montón o sea por metro cuadrado de copa pues tiene piezas igual o más que uno de al otro sea por metro cuadrado de copa ahora qué pasa el hueso cayendo de 600 litros y pico se quedó un poquito más chico de su tamaño y el verano pues este olivo lo ha pasado mal ver con los que tiene conclusiones bueno también mira caídas amiga el cero ahí me pongo aquí que no hemos barrido el suelo que no hemos quitado nada se ha caído esa amiga cero donde el olivo pasa el trade rico en verano tonterías preocuparnos por la tercera generación del price porque la que pico sea la polilla que pico de tercera generación del price puso el huevo dentro el huevo sea la larva murió momificada adentro vale cuando hablamos de poda de volumen de copa forestaria de marco tenemos que ajustarnos a lo que la finca puede aquí con 400 litros cortos con un tierra un suelo fuerte miraba y que abre grietas es un suelo fija un suelo arcilloso y encima sin fondo o sea que un suelo muy corto y estamos con 400 litros cortos por eso tenemos que tener olivos muy pequeñitos claro que aquí nos gustaría tener olivos que se logran unos con otros pero mirad en este suelo si hay un año de 600 y pico litros que esto digo se ha quedado límite un año de 400 litros de 300 que esta finca la visita muchos años con 300 litros incluso con menos pues los que estaban como éste gírate son los que tenían acituna lo que estamos más chiquitilla tengo por ahí un vídeo de los que estaban fraileados así que a la hora de la poda el volumen de copa forestaria que también es motivo de que haya mucha trifulca en reyes mira graba así a lo largo este es el tamaño de olivo o sea el volumen de copa forestaria que puede la finca depende del tipo de suelo y del clima aquí estamos 500 600 metros sobre el nivel de hermano 500 más o menos las temperaturas pues más o menos están en el rango óptimo 500 metros sobre el nivel de hermán badajoz de temperatura vamos estupendo de clima si no es por la lluvia se la humedad relativa bajita aquí repilo es muy poquito pero tenemos que adaptarnos lo que hay a lo mejor ahora nos vamos a otra parcela con un suelo con más fondo un suelo calizo fresco pues podríamos tener más masa vegetal por hectáreas pero aquí tenemos que ajustar lo que hay que nos pasamos de masa vegetal cogemos conguitos estos estos olivos el año pasado con una carga alta ya en diciembre no cuando tú cojiste estaban entre el 25 y el 30 de rendimiento ya en diciembre de algunos unos remorques con otros porque la aceituna lo había pasado bien también en octubre lo ha llovido bastante aquí llovió bastante en octubre el año pasado si ahora muestra ahora nuestro olivo cuando llueva esta aceituna ahora se infla de agua no tiene rendimiento por eso si en la finca nos pasamos de volumen de copa forestaria a lo mejor hasta primavera y verano el olivo está muy bonito está precioso pero el dinero de una finca lo hace la finca en septiembre y octubre septiembre octubre que es cuando la aceituna acumula el aceite tenemos el olivo precioso todo el año pero los meses de septiembre octubre el olivo está feo estamos tirando el dinero hay un dicho en córdoba que se dice en mayo cualquiera tiene un caballo porque en córdoba es muy festiva en mayo hay feria y romería etcétera que los olivos no hay que tener los bonitos mayo los olivos hay que tener los bonitos en septiembre en octubre vale que es donde está en la rentabilidad podemos tener una finca con olivos grandísimos que en primavera y verano están preciosos pero si ahora llega esta fecha y son conguitos lo que tenemos estamos perdiendo dinero por eso en una finca tenemos que adaptar el volumen de copa forestaria a la realidad la finca a base de experiencia servida va habiendo fincas por todas partes tipo suelos climas pues sabemos me dice mira pues esta zona da para este marco con estos olivos y de chiquitos aquella va eso que a todos nos gustaría tener olivos con 300 kilos cada uno pero eso no se puede en todas partes por eso si ahora por ejemplo tenemos los olivos mucho más chicos porque es una plantación joven y olivos que te dan 10 kilos pues también esta especie no está ganando no estás produciendo la finca todo lo que pudiera pero si tú te ganara este olivo que si estuviera este olivo con la aceituna gorda este olivo era de bastante más de 50 kilos si tuviera con la aceituna gorda pues no sólo no lo va a dar los 50 kilos que de 20 por ahí 30 sino que si va a pasar con menos rendimiento y en cambio uno de estos que puede tener 20 20 kilos por ahí pero 20 kilos con un rendimiento alrededor del 25 esto si es rentable nuestro seco con paraguas y ahora ese que tenga a poner el 30 kilos con un rendimiento del 17 18 son cifras orientativas ya hemos hecho las cuentas a la primera es que a todos nos gustaría olivos de 300 kilos pero si tú tienes una nómina chica no te da para un q7 te da para se expanda hay que adaptarse a lo que hay que la rentabilidad no es el olivo grande y muchos kilos de aceitunas la rentabilidad es el máximo de kilos de aceite por esta área venga un saludo